Vamos a tener cinco puntos de vacunación, son cinco puntos que abarcan lo siguiente, este colegio Flores Calvo, colegio Pocoyay, que va a abarcar todo el distrito de Pocoyay, Calana, Pachía, Palca, perfecto, Pocoyay, Calana y Pachía y Palca incluidos, correcto, y el colegio José de San Martín, que va a abarcar todo lo que es Alto Alianza, Ciudad Nueva, y Ciudad Nueva, y en el cono sur, Gregorio López, en el colegio Payardeli, que va a abarcar La Llarada, Los Palos, y Sama Inclán y Sama Llaras. Y Sama Inclán y Sama Llaras, a ver, o sea, en el Payardeli va todo cono sur, va La Llarada, Los Palos, Sama Inclán, Sama Llaras. Sí, correcto. Ya, ahí tenemos tres, y el FAS y el Coronel también. Eh, no, ahí hemos cambiado, va todo el cercado, que va a estar a cargo del Coronel Bolognesi. Ya. Y nos vamos a otro punto, que va a ser, este, el Cristo Rey. ¿El Cristo Rey quién va? ¿Cercado? El Cercado y toda la población en general, estamos viendo la estrategia, porque queremos, este, agradecer a la dirección del colegio Cristo Rey, que nos va a proporcionar su área de parqueo para hacer un vacuna acá. Ah, a ver, pero, escúchame, eh, Coronel Bolognesi, ¿va a funcionar? Sí, sí, vamos al cercado. Ya, Coronel Bolognesi, y, y Cristo Rey, ¿va a ser vacuna acá? Vacuna acá, y vamos a trabajar con, con todo el cercado, que es el más fuerte, y algunos seguramente los distritos que también se van a acoplar al vacuna acá. ¿También pueden ir distritos a vacuna acá? Correcto, sí. Ya. Ahora, Fernando, esos son los cinco puntos que tenemos de vacunación, y bien es cierto, este, vamos a, como son más días, la población citada, según padrón, porque vamos a trabajar con el padrón de cuatro mil ochocientos que hemos colgado el día de ayer en las páginas. ¿Cuántos entran ahí? En el padrón, cuatro mil ochocientos. Cuatro mil ochocientos, incluidos los que no se vacunaron en la anterior, los de, los de padrón y, ya, cuatro mil ochocientos. Así es, todos, todos, todo el padrón ya ratificado. Este padrón lo vamos a dividir en los tres días. Ah, Fernando. Esos son los cinco puntos. No es que te toque el martes todos en volumen, el miércoles todos en volumen, va a haber por días. Sí, por días. Vamos a ver esto para evitar la congestión de la gente. Ya. Y el punto es también de que estos son los cinco, este, los cinco puntos fijos que vamos a tener, cada punto con cinco brigadas. En cada punto, incluido vacuna CAR, tiene cinco brigadas. Correcto, vamos a ver cinco brigadas. Y aparte, estamos sacando simultáneamente tantos puntos fijos, las visitas domiciliarias con siete brigadas más. Ya. Siete brigadas que van a salir ya a domicilio desde el primer día. Ya. Entonces, nosotros queremos coberturar en esos tres días a todos los mayores de ochenta, según el padrón. Por favor, según el padrón, vamos a que se respete el padrón.